Faltan horas al día para seguirnos queriendo Apenas fue mediodía y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben qué es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las venas para aguantar lo que sentimos Y más hoyos en la tierra para la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte de esto que hoy tanto vivimos Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues ese amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso y digno Hoy algo se están contando las flores frescas y el viento Parece que platicaran de nuestro gran sentimiento Como si nos regalaran la vida en todo momento Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues ese amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso y digno Música 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 Gracias por ver el video.